ok wow, casi no me preparé, donde está todo empecemos, empecemos con la evaluación donde está el link ¿Escuchan lo que la gente está hablando afuera de ventana? ¿Sí? Hay una universidad ¿Cómo se dice eso? Hay un law school al lado de mi apartamento entonces de repente creo que hay estudiantes borrachos ahí A ver Así que ayúdeme con el formulario ¿Ya? Ok Ok Y ahora aquí tenemos el programa Este He estado durmiendo hasta hace 10 minutos entonces estoy medio perdido La telenovela de hoy vamos a seguir con la misma ¿Cómo se llama ese? De Gei Hojima del Mareva Estamos tratando de cambiarlo pero no hemos podido encontrar guiones Y creo que la que vamos a cambiar el siguiente va a ser Un da para el gupalpal Creo que vamos a cambiar ese pero Si Están buscando el guión y el video y todo eso Después cuando tanta hora termine porque todavía lo están dando cuando termine creo que va a ser más fácil encontrar el guión y el video y todo eso Bueno ¿Cómo están todos? Brel Allison Bien ¿Aprende el coreano por su cuenta? ¿O es como estudio propio en un instituto? ¿Cómo lo hace? Yo lo hago por mi cuenta Tengo una libreta con la ¿Y Allison? Igual Igual por mi cuenta también ¿Ah sí? Ah Ok A ver Elijamos primero el tema para las expresiones de hoy ¿Qué tema quisiera aprender hoy día? ¿Qué tema quisiera abrir a nosotros? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Bril Diga a uno a usted Ah Bienvenido Jessica Bienvenido Jessica Este Expresiones de cualquier tema ¿qué tema quisiera aprender hoy para las expresiones? no se le ocurre nada no se le ocurre nada sigamos con la comida entonces con la sesión de antes pero él sigue conectando que diga uno Jessica Jessica creo que es su primera vez hoy va a tener que aprender cómo desmutarse del micrófono y también a ver ok sigamos con la telenovela chau 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 hola Jessica hola 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 bienvenido muchas gracias este podría llenar este formulario antes de que empecemos le mandé el link en el chat lo puede ver en Spanish Text está el chat que estamos dando parece que usted está en el canal de welcome bienvenido bla 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 haga clic aquí allá y tiene que hacer clic en Spanish Text algo para poder leer el texto que estamos escribiendo acá ah ok ya ya lo vio si ok entonces haga clic en el link ahí ok ahora entró haga clic en el link para llenar el formulario de evaluación estoy buscando la escena en el telenovelas que vamos a leer ok ¡Gracias por ver el video! Ok, ya envié el formulario. Ok, gracias. Ok, vamos a ver, vamos a leer un guión de una telenovela coreana. Este, vamos a verlo por unos dos minutos, le voy a decir cuánto tiempo es en un momento. Y después de ver la clip de telenovela vamos a leer el guión en escrito. Y como el guión es un poco más avanzado, que básicamente no necesita entender el guión, sino que nos vamos a enfocar en tratar de pronunciarlo naturalmente. Ok. Sí, pronunciarlo naturalmente. Y un poco de como captar la historia general de lo que está ocurriendo, la atención general. Entonces cuando estamos viendo la telenovela, fijémonos en estos tres elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la escena? Y ¿cuál es el conflicto principal? Número dos es, ¿cuál es el estado emocional de cada personaje? ¿Está enojado, triste, etcétera? Y ¿cómo se está expresando esa expresión a través de los gestos? Especialmente esto de la, si ve que está expresando la emoción a través de la entonación, o sea, si habla más fuerte, o si tiene una manera específica, trata de imitar eso cuando lo estamos leyendo después. A ver, a ver. El video está acá. Tatro minutos. Ok, hasta los cinco minutos. Nos vamos a ver hasta los cuatro minutos, hasta los cinco minutos con treinta y cinco segundos. Este es el link. Ok. Y en la cuenta de tres, vamos a verlo. Ok, ¿listos? Sí. Ok, uno, dos, tres. Y en la cuenta de tres, vamos a ver. No, 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 no. 공하정 씨죠? 네, 반갑습니다. 형규진 사장님 비서 박근혜입니다. 야, 너 어디 가? 야, 너 어디 가? 야! 야, 너 어디 가? 야! 이럴 줄 알았어. 야! 이게 진짜 깜짝이야. 사장님께서 공하정 씨를 모셔오라고. 죄송해요. 제가 알아서 갈게요. 야! 공하정 씨. 야! 갈게요. 이럴 줄 알았어. 야! 알아서 갈게요. 공하정 씨. 공하정 씨. 공하정 씨. 오케이. 때밀. 공하자. 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 ok jessica bril terminaron están aquí que terminan de verlo faltó una parte si hasta los 5 minutos 30 segundos ah ok si ok 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 entonces ok primero es ahora tengo un poco de discusión de lo que ocurrió durante los primeros durante ese segmento de los 4 minutos hasta los 5 minutos 30 que cree que ocurrió ahí cualquier persona que ocurrió y cuáles crees que es que son los conflictos que están aquí que tienen lugar en esa historia de los de los dos minutos no está eso en coreano digan en castellano yo vi ese drama y en ese capítulo en esa parte específica me acuerdo que ella está ¿qué? tratando de ir a desmentir una mentira que dijo y el muchacho que está con ella acompañándola está tratando de que se vea acorde a la ocasión por eso se vistieron así y o sea va a pretender de ser su esposa sí un momento ¿Efra? tarde estoy ocupadita bueno chao perdón sí y el muchacho cuando se da cuenta a dónde van a llegar o con quién se van a reunir por eso la reacción y sale huyendo ok ok muy bien entonces leamos leamos el guión está aquí arriba arriba la foto lo puede ver ok entonces le vamos a estar tomamos turnos Allison Jessica Vrell ok entonces le da solamente lo que está lo que la gente dice porque a la izquierda cuando dice es simplemente lo que el personaje que lo va a hablar lo que está en paréntesis también es una descripción y lo que no tiene personaje también es una descripción así que solamente las líneas que cada gente lo dice ok Allison ¿está listo? sí ok leo el paréntesis también no no solamente la línea después de que cada vez que lo lea se va a repetir ya muy bien Jessica siguiente línea y si ya que soy también la línea después de esa bien ¿qué? ¿nama ide? ¿nama kite? bueno yo no no sé leer mucho no se preocupe no se no se preocupe de hacer de equivocarse nada más léalo una vez y yo se lo leo entonces usted lo corrige después ok pero léalo una vez es que lo leo muy lento no se preocupe bueno y también la siguiente línea es de usted sí sí nama 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 mido no qué manera nama 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 OK? Ahora repite lo usted. Muy largo. Muy bien, continué. Ok, le repito dos veces. Ya, otra vez. ¿Por qué? 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 Esta es la escena que vamos a leer cuando el secretario se encuentra con... Se encuentra con... ¿Cómo se llama? Sanghee. Ok, continuemos con Jessica. Sí, Alison tiene una pregunta. Mientras Alison escribe su pregunta, Jessica lea su... ¿Dónde? Luego de que... De que... Ahí donde dice Park Hoon y le pregunta... Es la cuarta línea en el guión que pegué. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Oh, I love it. A ver. Debajo de la foto, en el chat... Está la primera línea que es el título... Segunda y tercera línea son descripciones... es en la cuarta línea de ser vacún y se ponga jones y yo esa línea ah ok m con a con a jones y Ji-Yo Kunga-Jong-Shi-Yo Jang-Hyun-Gi Jung Sajang-Ding Sajang-Nim Biso repito bakhani 입니다 repito dos veces 공하정시죠 전현기준 사장님 비서 박훈입니다 otra vez 공하정시죠 전현기준 사장님 비서 박훈입니다 repito? repito 공하정시 기호 공하정시 기호 장 기호 기 중 사장 사장 nim 사장 비서 박 박훈입니다 끝 저 어디 가 �rings 왜 여 하나 아니 Así que tenemos que poner un poco más de acción. Entonces, está gritando a Joe. ¡Ya! ¡Odiga! ¡Ah, iqué 끝까지! Ya, otra vez. ¡Ya! ¡Odiga! ¡Iqué 끝까지! ¿Ok? ¿Rapital? ¡Ya! ¡Odiga! ¡Iqué tu... cap... 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 ¡Kut까지! ¡Kut까지! ¡¿Tú... Cúp... Cúp... Cap... Cap...back... ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ah, Allison! Xhasa-ni ¿Ques, зах... residential forestry... ¿Tú... costth!* ¡Sm Stanford20 Periwn ¿Quién, señor! ¿Ok? ¡Señor Peter! ¿Qué pasa? Chega Arazo Chaya Cal Hagueyo Ok Ok Muy bien Con eso concluimos la lectura del guion De la telenovela Y la siguiente sección vamos a continuar Con la siguiente escena De la telenovela Ok, muy bien Alison, Jessica, Bred Pasemos a la siguiente sección A ver La siguiente sección A la sección número 3 Vamos a aprender expresiones Y vamos a continuar A la sección de la sección pasada Con la comida Ok Aquí tenemos un par de vocabulario Que pueden usar Que voy a estar usando Para hacerle preguntas a ustedes Y A ver Y quiero que ustedes Construyan oraciones simples Con estas palabras Entonces Primero Estas tres frases son Diga una comida que usted conozca Y usted me dice Una comida Entonces en coreano es Ya Ah는 음식 이름 말해보세요 Ah는 음식 이름을 말해보세요 Entonces Ahí usted me dice Un nombre Una comida Después Puede preguntar también Que 음식은 한국어로 뭐라고 하나요 Que 음식은 한국어로 뭐라고 하나요 Entonces ¿Cuál es el nombre de esa comida en coreano? En coreano Después Que 음식은 Spanioro ¿Nun morago 하나요? ¿Cuál es el nombre de esa comida en castellano? Ok Ah Después Otras frases que puede usar Son Estas Entonces Si sabe Aprender Conjugar El verbo Trate Conjugarlo Y si no sabe O no se acuerda Está bien Usalo En forma infinitiva También Nada más Lo que importa Aquí Es que usted Este Combinando Una palabra Con un verbo Para escribir Algo Entonces Jota Anjota A ver Alguien lea Estos verbos Este Quien quiere Quisiera leer Un voluntario Yo Ok Jessica Lea todas las palabras Que están aquí Con el significado También que está Entonces la palabra El significado La palabra El significado Etcétera Ok Todas Sí Desde la primera Todas las seis O las siete Ok Ehm Choc da Gustar Ehm Anjota No gustar Talda Es dulce Chada Es salado Luda Es amargo Chida Es ácido Mebda Es picante Ok Ok Muy bien Jessica Gracias La única Que necesito Corregir Es Chota Se pronuncia Chota Ok Chota Lo demás Está bien Ok Entonces Por ejemplo Yo le doy Por ejemplo Kimpap ¿No? A ver ¿Dónde está Kimpap? Entonces Por ejemplo Les doy El Kimpap Y Entonces Ustedes Pueden armar Algo Por ejemplo Y decir A tonun Kimpapi Cho ayo Puede ser algo así O también Puede ser Kimpap Anjota Algo más simple Que significaría Kimpap No es bueno ¿Sí? Entonces Jugamos un poco Con combinar Las palabras Para hacer Una oración Simple Ok Entonces Vamos a elegir Una comida Y después Quiero que ustedes Armen varias expresiones Con las palabras Que tenemos Con el vocabulario Que tenemos aquí Ahora para Este Alison y Vrell Ustedes ya practicaron Esto las semanas Pasadas Que les voy a dar El vocabulario Más avanzado Ok Este es el vocabulario Más avanzado Este es Es caliente Chata Helado Etcétera Así que pueden usarlo Como referencia Así que empecemos Ya Ah ¿Tienes una pregunta Sobre lo que vamos a hacer? ¿No? Ok Entonces Es escribir Lo que Una oración En coreano Decir Decir una oración En coreano Ah Ok Usando el vocabulario Que le di Ok Ok Ah Ya Ah 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 Pero hay que decir Nombre de comida Ah Solo Ah Ok Perfecto Eh Bibimbap Bibimbap Sí 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 Es divertido porque lo hicimos la semana pasada también Pero no se preocupe Está bien Bibimbap Y Chá Bibimbap Bro Bunjang Ah Chá Cualquier persona Alice Obre Jessica La persona que se le ocurra primero Diga una oración Sobre Usando Bibimbap Yo aún no sé conjugar mucho Sí Úselo sin conjugar La forma infinitiva está bien Y también participe Alison Hebrel No se quede callados ahí Jejeje No se acuerda ¿Te acuerdas de la oración que hiciste con el kimchi? Ajá Pero trata de combinarlo Con lo que tenemos aquí Bien simple No trates algo complicado Haga algo simple Algo simple No sé No sé si lo que voy a decir es correcto Así que eso lo estoy aprendiendo Sí Si nada más Dígalo Y después corregimos Siempre Diga 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 lo que quieras decir Sin preocupar Si está bien o mal Lo corregimos después Ok Eh Shonun Ajá Bibimbap Chokda 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 Chokta Chokka Chokta 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 Con la T Chokta Con T Ok A ver Chokta Esta es la pronunciación Chokta Pero se escribe Chokta Chokta Pero se pronuncia así Chokta Chokta Una T fuerte Chokta Sí Ah ok Y No puede combinarlo con Chokun Porque cuando usa Chokun Tiene que conjugarlo Apropiadamente Así que solamente diría Bibimbap Chokta Oh ok Chokun Bibimbap Chokta Ya empieza a suonar A suonar medio raro Así que Diga la forma simple Ok Ok Ajá Ok Otra oración con Bibimbap Y no tiene que ser La oración que diga No necesita ser ¿Cómo se dice? No necesita ser verdad Puede inventar Por ejemplo Es decir Bibimbap Chalda Bibimbap Es dulce Por ejemplo Ok Usando las palabras que nos dio Entonces Usando las Y si conoce cualquier otra Puedo usar esas también Pero Si no conoce otras Puedo usar las que están acá Si conozco otras Que no me acuerdo mucho A ver Ahí va una Ok Pero usemos la comida Que estamos usando aquí Ah He estado con las otras palabras Porque no lo No reemplaza El bibimbap Por coffee Ahí No sé Qué dijo Ok Entonces Veré Elijo Pero lo dijo Con coffee Pero no Cambiar Por bibimbap 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 Es muy caliente Ok Otra oración Bibimbap Anjota No me gusta No me gusta El bibimbap O no es muy bueno El bibimbap Ok Aprendamos Un elemento gramatical Que se usa Para conectar Las palabras Esta expresión Bibimbap Puede mejorar la oración Puede mejorar la oración Agregándole un No sé cómo se llama esto El conectivo Algo así Pero Agregándole esto El un Entonces dice Bibimbap un Dalda Y Dependiendo de cómo termine la palabra Puede ser Un O Nun No Sí Después vamos a aprender Sobre las reglas En que se usa el Nun A ver Ah, tiene otro Problem Sí Ok Ok Ehm Bibimbap Un An 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 Chada Bibimbap Un An Chada Muy bien Bibimbap No es No es Frío No es frío Ok 자 다른 음식 말해 이런 말 해 보세요 다른 음식 Otro nombre el comida Otra comida Rumshik Irom Ramen Ramen También le dijeron la semana pasada El mismo la semana pasada Puedo decirlo en castellano también Usemos la oportunidad para aprender Nombres de comidas nuevas Ah bueno De aquí típico La carne asada Carne asada Ok Ah Ehm ¿Mora va allí? Barbecue Eh Creo que Lo más cercano a la carne asada es Barbecue Se escribe así Vamos a poner una foto De lo que la gente piensa que es barbecue Ah Y viene del inglés Del barbecue Viene del Barbecue Viene del inglés aquí Una foto Ok Hagamos palabras con esta Hagamos este oraciones con esta palabra Barbecue 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 Ehm O O Me Submita Barbecue Barbecue Muy bien El barbecue es picante Otra Otro 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 Lo importante aquí es practicar, o sea, aunque sea algo súper simple, a medida que lo repita más, se va a poder acordar más. Ok, Fred, ¿estaba diciendo algo? Barbecue no. Subni da. Subni da. Ok, es amargo. La carne asada es amarga. O sea, probablemente es como una crítica a la persona que está cargada de la carne, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué hiciste con la carne? ¿Salió amargo? ¿Salió amargo? Sí. Quizás hay un veneno en la carne. Ok. Otra oración con la palabra. Daran mun yang, andro, o sea. Bienvenido, Tizia. ¿Y qué le pasó a Jessica y Allison que no dice nada? Hola, buenas noches. Estoy perdida, realmente. ¿Se perdió el vocabulario o tiene dificultad armando las oraciones? Porque estos, todo esto puede juntarlo con el sustantivo para hacer una frase muy simple, ¿no? La oración. Se puede decir, barbecue, jota. Me gusta el barbecue. Barbecue, andyota. Es bien fácil, así que quiero que usted lo haga así, no yo. Barbecue, mebda. Mebda, muy bien. Mebda. Acá, esa, D, A, o sea, suena como D, A, o T, A. ¿Cuál? ¿En todas? De, de de dado. Es que no puedo diferenciar cuando suena como T o cuando suena como D. Suena como una T cuando hay una, una, una B en la sílaba previa. Entonces, por ejemplo, Suda es Suda. Pero, Bepta, porque hay una Pube en la sílaba previa, es Mep-ta. Cambia un poco. Mep-ta. Ajá. Ah, vale, vale. A mí también me pasaba a ver. Pero si está confundido, si está confundido, use la D de dado. Y con eso, no está tan mal con la D de dado. Porque esa es la pronunciación original. Sí. Ok. Otra oración. Dice, quisiera armar una oración con el vocabulario que estamos haciendo aquí. ¿Yo? Sí. Vale, vale, sí. Entonces puedo hacer cualquiera con lo así asalado, dulce, picante. Con la palabra, con la palabra pabecchio. Ah, barbacoa, vale. Ajá. La barbacoa. No, a ver, la barbacoa tiene... Tiene mucha carne. Ok. La barbacoa tiene mucha carne. Mucho jugo de carne, quizás, ¿no? Ya. Esa es una oración más compleja. La barbacoa tiene mucho jugo de carne. En coreana sería... Vale. Barbecue-ga... Yuk-jubi... Manta. Barbecue-ga, yuk-jubi, man-ta. Barbecue-ga? Ajá. Yuk-jubi. 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 Uh-huh, man-ta. Man-ta. Ok. Ja, otro nombre de comida. Otro nombre? Otra comida. Digamos un nombre de una comida. Otra comida. La tortilla de patata. Tortilla de patatas, ok. ¿Tortilla de patatas? ¿Qué es eso? Sí, la tortilla de patatas. Es un plato muy típico español. Arroz con pollo. Primero tortilla de patatas y después agarramos pollo. Estoy buscando una foto. Sí, es como omelette. Pues lo mismo, pero con patatas. Voy a traer dos fotos porque es un poco... no es tan claro cómo es esta. Es muy parecido al John, parece. Aquí tengo una foto. Sí, bueno, algo así. Algo así. Espérense, voy a traer otra foto. Sí, sí. A ver... Ah, qué diferente esto. Ok. Sí, esa misma. Ya. Ah... Digámosle tortilla. 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 Olvidémonos de la patata porque es muy largo. Vale, vale. De acuerdo. Ya. Tortilla. Tortilla. Hagamos una oración usando la palabra tortilla y con los verbos que les mostré recién. Ok. Cualquier persona. A ver, la tortilla es un poco salada. Ajá. Como tiene el vocabulario aquí, arme la oración en coreano usted. Vale, pues mientras que voy... Ah, vale. Espera. Es muy fácil, o sea, si tenemos conocimiento de gramática puede armar una frase más compleja, pero si no sabe tanto o si no está familiarizado con la conjugación, nada más ponga las dos palabras en una oración. Eso es... Ya ahí ya tiene algo simple. Vale. Sí, es que como ahora estoy con la conjugación de los verbos, con... las añadieron las partículas finales. A ver, voy a intentarlo y ya... Sí, mientras Tizia esté haciendo su oración, la demás persona también piensa en su oración. Sí. Jessica, Bred, Alison. Vale. Ok. De acuerdo. No necesitan estar callados mientras Tizia piensa. Sí. Es... Ok, muy bien. La tortilla tiene un sabor así, muy... Es difícil escribir, es como hondo. Tiene un sabor profundo. Ok. Ya. Otra oración. Bueno, voy a intentar una más elaborada. Eh... Nanu... Toruti... 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 Ya... Rul... Mogoshippo. Ok, muy bien. Eso es exactamente lo que quería agregarle. Si quiere decir quiero comerlo, dice... Muy bien. Entonces... Eh... Nanu... Toruti... Rul... Ok, quiero comerlo, dice... Muy bien. Otra oración. Eh... 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 Kusuhada ¿Alecson está escribiendo algo? Creo que tengo una ¿Dorotilla... ¿Jankirobunda? ¿Se escuchan? ¿Darmon? ¿Darmon? ¿Se escuchan? ¿Darámon? ¿Darmon? ¡Ah! ¿Darmon? ¿Armon con pollo? ¿Todo este comida nunca hay visto? antes tortilla de patata arroz con pollo arroz con pollo quizás estoy viendo una versión a ver mire le voy a poner lo que estoy buscando en flickr y usted elíjame porque hay demasiadas versiones diferentes cuáles cuál es el arroz con pollo que usted está hablando a listón es una verde es una verde el de el del medio a la derecha creo que sí en colombia es como diferente cada país naranjaditos y no creo que es el de arriba el primero arriba primero izquierda arriba derecha el penúltimo ya como se dirige esto que es esto digamos de tachuk arroz con pollo es tachuk así que ya empecemos a armar oraciones con esto si yo acabo en un momento oraciones chau no dach dachuk mohko shibda mohko shibda mohko shibda en este caso tendríamos que corregir la conjugación y sería 저는 답주을 mohko shibda pero con mohko shibda también se entiende no se entiende ok muy bien siguiente oración tuve un 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 ¡Tag-tú-ga-sup-nida! ¡Tag-tú-ga-sup-nida! Muy bien! El... 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 El arón con pollo es caliente. ¡Tag-tú-ga-sup-nida! ¡Tag-tú-ga-sup-nida! No... tengo hambre. Yo también... ¿Nadie más tiene una oración? Sí, yo en un minutito lo tengo Ah, ok Mientras esperamos a Tizia Empecemos a llenar la evaluación Para terminar Para ir a comer Ok Llenar la evaluación Y esperemos a que Tizia termine su oración Y quizás Alison va a terminar su oración Necesito comer algo Ok, mientras llenan las evaluaciones Ustedes me escuchan mientras llenan su evaluación ¿No? Sí Mientras en el teléfono abre la evaluación Todavía puede escucharme Ok, entonces les voy a enseñar un par de expresiones Más sobre el comer Uno es Uno es bien simple Dego puta Tengo hambre Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Corea la gente habla mucho de ir a comer Porque mucho de la vida es en torno a ir a comer juntos O ir a comer O la gente se preocupa si uno está comiendo ¿Vamos? 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 A las palabras que acabas de poner, si las agrego el and se convierten en no? O sea, si está bien conjugado en... Sí, claro En el caso de tener hambre sería... Estoy lleno... Pero los demás... Por ejemplo... Y la mayoría se puede convertir en negativo usando and... Por ejemplo, si digo... No, el and se pone... Si está bien o no... El and se pone ante el verbo, entonces es... B de gofur-da Es tengo hambre Después B is not gofur-da Es tengo hambre Así Ah, ok Ok, tenemos tres personas que llenaron la evaluación antes O sea, después ¿Quién falta? Bueno, entonces Llenaron la evaluación Anuncios La próxima semana, el martes Yo voy a estar trabajando Así que no vamos a tener una sesión la próxima semana El martes, o sea, no la próxima sesión entera Pero solamente el martes No vamos a tener sesión Pero vamos a tener la sesión La próxima fecha, que será el sábado La próxima semana Así que va a ser el 4 de junio Va a ser la próxima sesión Ok Ok Bueno, no sé Es que quería añadirle Sí, quería decir algo, Ticia Sí, decía que quería añadirle un tercer sustantivo Lo que pasa es que no sabía cuál era la terminación que tenía que utilizar Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que quería añadirle a la frase huevos Es que la tortilla tiene huevos y patatas Lo que pasa es que no Ajá No sabía cuál era la terminación para un tercer sustantivo Ok Entonces Quiero decir La tortilla Tiene huevos y patatas Sí Todas las tortillas del mundo ¿La tortilla específica? ¿La que estás hablando? No solo La específica esta solamente Sí, 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 sí. díaz ¿Qué pasa? Wow Bueno a ver Y... tortilla... tortilla y... 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 Ok Bueno, entonces, muchas gracias por participar Esta sesión va a estar en YouTube En un par de horas Y Yo voy a ir a comer ahora Porque tengo hambre Así que ustedes pueden Conversar aquí, o comer O no sé qué van a hacer Ok, muchas gracias Nos vemos la próxima sesión Muchas gracias Gracias, adiós Buen provecho